Y renovamos el contacto como lo hacemos semana a semana en una nueva edición de Martín Bustamante TV. Hoy estamos dispuestos a compartir un contenido bien federal, como nos gusta hacer muchos kilómetros por toda nuestra región y como siempre lo hacemos en nuestra Nissan Frontier X-Gear de la gente de Aucam, concesionario oficial Nissan en Santa Fe y Rafaela. Viajamos muy confortables, tenemos el espacio para poder guardar todo nuestro equipamiento, para que vaya todo nuestro equipo dispuesto a realizar diferentes notas por toda la región. Y en esta semana estuvimos en Alicia, provincia de Córdoba, acompañando a Plem Silajes en cada una de sus etapas de desarrollo. También estuvimos en Rafaela en una jornada a campo más productores, ese es el nombre. Fue una jornada organizada por la gente de Agroestudio Rafaela, un equipo de trabajo que, respaldado por marcas líderes, realiza esta jornada para apostar a una agricultura cada vez más sustentable. Esas son algunas de las notas, también estuvimos en recreo junto a Fabián Ardetti, dialogando de sus diferentes etapas de desarrollo, las estrategias comerciales y de exportación que tienen para este año 2022. Y algo muy importante, estuvimos en San Vicente, viviendo de cerca la celebración de la entrega de los premios del auténtico Bingo Brown de San Vicente. Todo eso y mucho más va a pasar en estos 60 minutos de contenido en positivo junto a los distintos sectores productivos. Hacemos una pausa, quedate ahí, que enseguida desarrollamos todo el programa del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!